Nada está perdido. Con final, somente con la muerte. El mandatario, que dejará el poder el 1 de enero luego de perder las elecciones de octubre, se responsabilizó de errores que no especificó y pidió a sus simpatizantes que no le critiquen, sin saber lo que está pasando. También aprovechó para exaltar el papel de las Fuerzas Armadas, el último obstáculo para el socialismo y las grandes responsables por la libertad, según dijo Bolsonaro. Brasil no necesita más leyes, necesita que las leyes sean efectivamente cumplidas, manifestó entre los víctores de sus seguidores, que imploraban que se quede en la presidencia. Asimismo, dijo estar del lado de la verdad, la honestidad, del respeto a la familia y la libertad de expresión y religiosa. Lamentó que Brasil estaba listo para dar un salto, pero que nadie esperaba la victoria de Lula en condiciones normales, y celebró que miles de sus seguidores salieran a las calles los días siguientes a las elecciones para reclamar su permanencia. Doa mi vida por mi padre. ¡ai! ¡ai! ¡a! ¡ih! ¡ideditad de expresión!